Que tal mis amigos sean bienvenidos ustedes a un nuevo video Aca estamos nosotros nuevamente con Doña Glendy y su venta Yo los vendía a donde quiera que nos vayan a ver Aquí vinieron ustedes a Legrano otra vez ¿Otra vez va? Si Y el pueblo es muy contento cuando venimos Si, feliz porque la verdad que vienen aquí a Legrano Bueno, va a compartir un rato con nosotros Si Así es Si ve, ahí está vendiendo sus granizadas Si, mira ahí, tengo la venta A ver, a quien le toca a Dios el corazón venir a colaborar con nosotros De jarabe y de limón tiene De jarabe y de limón Hay de a qué, de a cinco De a tres y de a cinco De a tres y de a cinco De a cinco que le echan de todo Golosinas, jugo Lleva lo que es la pita, sal, limón La golosina ¡Hace la pita, la cámara de ocho! Sí, el tiene que ir a una evenisada de jarabe y de pelecha a da cuatro yуo ese, jugo de ocho esta semana es un poco dura para mí porque tuvimos un poquito de atrás y que no nos teníamos mucho más pero el lunes no sé qué día que no estaba yo pero vinieron bendito dios yo le agradezco a los suscriptores que apoyaron ese día que estaba que fue como una gota caída al cielo que ya no tenía para mi y entonces seguía adelante otra vez tratamientos y todo y motivado por la construcción de mi casita también que ya se empezó ya y eso me tiene motivado eso me da fuerza y le suplico mi dios me da la oportunidad de estar con vida para verla construida para verla terminada ya había una vez así es entonces acá estamos nosotros vamos a el motivo que venimos vamos a mostrar la construcción cómo va el avance ajá porque ya vinieron los albañiles ya 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 están viniendo están viniendo acaban de irse bueno pasamos a ver entonces y por acá está todo el material miren ve acá está la arena y acá vamos a ya pusieron las bases ya venimos entrando acá en la casa de un nieve como venimos aquí con un nieve cuando estaba su casita todavía y aquí nos acompaña el nene también hola nene como estás ya empezó tu casita nene si estás contenta o no que le hiciste a todas esas personas que te están apoyando que gracias que Dios los bendiga verdad bueno pues miren ve por acá está don Ever miren ve viendo su casita ya se mira grande el cuadro ahí donde están ya ahorita ya lo cuadran ahorita se mira grande y así con esa atrasada ya cuando se haga al la altura de tierra van a ver más grande los cuartos vas a ver si como se miraba en tu casa ajá puche cabrón el miren ve bendición de Dios de ser mi casita yo no la pude hacer durante estuve con la enfermedad que me agarró a temprano ahora pero bendito Dios Dios va a tocar corazones yo sé que en el nombre de Dios todo se puede ajá así ya te van a ver miren ve Julio ya fundieron también va si ya te han fundido miren ve me relatan mis nene entonces ya acá ya sanjearon de una vez miren ve sanjearon todo está sanjeado ya fundido de una vez puchica miren ve ya pusieron las columnas ya va ahorita solo le echan el kite ahora van a echar kite el kite y la primer hilaje se va para arriba pues se va para arriba ajá pero Dios se va a llevar a cabo esta construcción que se está haciendo verdad y gracias a los suscriptores por el apoyo que nos están brindando a través del canal porque somos como un puente para poder llevar las ayudas a las familias beneficiadas como la familia de Don Eber también ajá así es y hoy fundieron fundieron todo Don Eber ayer fundieron un poco el resto porque tenían que estaría bajando un poco aquí y se quedaron ahí alto ajá estas son fundías de ahora ayer se la fundieron ayer oh ya si fue no masparon así ajá porque si está bonita su casa miren al lavabo de la Diosa ahí estamos y le doy muchas gracias a los hermanos auditores que nos miran por medio de las pantallas allá y los videos que llegan donde ellos ajá que Dios los bendiga mucho que siempre los guarde de toda enfermedad de todas cosas que le impide uno continuar la vida ajá porque yo veo que personas de buen corazón como nos están apoyándome pues ayer Dios mira eso y no no lo desesperará primeramente Dios ajá es que uno como ser humano lo que puede hacer es orar y pedirle a Dios por ellos para que los guarde como es nuestro Señor Él y donde quiera está y donde quiera puede guardarlo ajá y eso entonces gran Dios que siga tocando corazones para llegar a terminar la casita sí probable que primeramente yo voy a ver si se va a terminar ajá realmente Dios se va a terminar su casita y ahí va a estar usted al lado toda su familia con su nuevo hogar sí pero Dios no es imposible siempre sí así es entonces Dios le diga los buenos buenos corazones los que ya han colaborado y los que no lo han hecho pues un día Dios les va la oportunidad también para colaborar sí y experimentar la petición así es también sí sí el material hay para para lo que cemento hay ocho bolsas hay ocho bolsas o cuatro van gastando sí lo que es del cemento se va comprando así por poza así como se va a ir utilizando porque se compra la randura por una mayor parte ya el cemento se le comienza a pasar la fuerza que trae para poder amarrar bien lo que es la mezcla y lo que puede ir haciendo ahí el cemento va a ir endurándose y endurándose hasta que se puede arruinar mejor se va a ir tomando así partes por partes ajá ya pues sí así es entonces la casa va a ser como la del cuicho verdad Tim sí o sea que entonces este es un cuarto y que esta es otro cuarto y aquí el corredor este va a ser el corredor ajá y su cocina aquí aquí va a seguir ah o sea que cabal le quedó ajá aquí el corredor para la cocina y ahí ala para el sitio el post ajá no le va a costar mucho ya la hora que llueva pues ya no se va a mojar tanto ajá pues son un brinco pleno miren ahí ajá 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 sí pues no pues así está amigos así es como está el avance de la casa así le venimos a mostrar tal vez no le mostramos los videos que estuvimos viendo porque andábamos en otras vueltas verdad pero acá le mostramos nosotros el avance que va a la casa de Don Eber porque muchos se estaban preguntando como va a la casa de Don Eber pues acá ya se empezó ya pusieron las columnas ya se fundió ya la parte de abajo solo van a echar el caite va y luego se van los blocks y para arriba va la casa van a ver pues ese bloque hasta donde puede llegar Tim ah son como 800 bloques va a llegar hasta donde va la tercera solera ajá ya después va a ser falta pero no va a ser tanto porque así como con la casa de Huichu por lo mínimo se lleva unos 1000 o 1200 bloques ajá para dejar así hecha y derecha ajá ya completo el cajón si si pues así está la situación acá pero si la casa está grande a mí me gusta bastante el estilo bien bonito está el diseño ajá como está trazado está trazado una vez miren ve nosotros vinimos a trazar uy ahí está miren ve ¿estás feliz Don Eber? por la gracia de Dios si me motiva a seguir adelante esto de la cama yo no miro pensativo ahí que tienen eh no pues la verdad no como así sale uno de la máquina todo desanimado desanimado algo ido ah algo ido como le ha muerto toda su sangre hoy ajá si si pues a veces uno se queda así como todo ido la mentira si ajá si pero si a mí me motiva y le doy gracias a Dios por este proyecto que ha emprendido el canal de Nel Cancino va el grupo de trabajo yo le agradezco mucho también a los hermanos suscriptores también va que han puesto todo el empeño en mi familia va si si gracias Don Eber le doy muchas gracias a ellos y aquí siempre va si luchando yo lucho con mi enfermedad y la casita va caminando ajá si exacto bueno entonces nosotros así nos despedimos de este video gracias ahí por vernos y nos vemos en una próxima adiós adiós Don Eber adiós adiós